Medellín estuvo presente en la reunión de los alcaldes de ciudades capitales que se desarrolló en Bogotá con el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo. Allí se trataron temas estratégicos para ayudar a disminuir los índices de criminalidad en todo el territorio. 31 alcaldes fueron parte de la reunión. El líder capital Daniel Quintero destacó lo que espera de la lucha frontal que mantiene su gestión contra el homicidio, el fleteo y la violencia. Si sacamos a los homicidios de la calle, las cosas van a estar mucho mejor, los ciudadanos van a estar más tranquilos. Si le quitamos los jóvenes y los niños a las bandas, vamos a ver el principio del fin del conflicto y de la violencia de combos en Medellín y en todo el país. Un nuevo modelo de vigilancia y control efectivo fue presentado a todos los alcaldes por el ministerio de defensa. Permitirá que la policía tenga una mayor efectividad y flexibilidad en su servicio con un factor de fortalecimiento tecnológico y de talento humano. Y es que el alcalde además aseguró haberse reunido en horas de la mañana con el fiscal general encargado Fabio Espitia para dejar sobre la mesa lo que se estaría adelantando para lograr este propósito, disminuir la criminalidad. Hay unos operativos ya en marcha, unas investigaciones ya en marcha para que quienes estén utilizando menores reciban las máximas penas. Ya hemos tenido resultados. El modelo de recompensas que usa Medellín para quienes ayuden a identificar asesinos fue ejemplo en la reunión y será implementado en ciudades como Cali.